hola a todos mi nombre es carolina gracias por estar viendo este vídeo bienvenidos a mi canal si aún no te has suscrito por favor te pido te suscribas y compartas mis vídeos soy nueva en youtube y estoy muy muy nerviosa pero a la misma vez muy emocionada porque hace mucho tiempo yo quería comenzar a grabar vídeos de mis recetas y por fin me decidí y hoy les traigo una receta muy rica económica y muy tradicional de salvador así que te pido que me acompañe hasta el final de mi vídeo para que veas el proceso de cómo se hacen las pupusas entonces acá tengo todos los ingredientes que voy a necesitar para las pupusas tengo tres tazas de harina de ésta tengo media libre de frijoles molidos media libre de chicharrón tengo una cucharadita y media de sal tengo acá media taza de crema espesa yo estoy utilizando de esta heavy cream tengo dos libras de queso mozzarella entonces acá yo llamaste el queso ya se siente bien suave le puse la crema y tengo la mitad y mitad porque quiero hacer mitad solamente de queso y mitad chicharrón con queso así que a este le voy a agregar el chicharrón y los frijoles vamos a pasar bien la manera de que se integren todos los ingredientes y y y y y y y y este parece que está listo está suave está bien listado todo así de que está listo ahora voy a continuar con la masa a la masa yo tengo dos tazas de agua acá no sé si va a necesitar más o menos vamos a ver vamos a ir calculando vamos a agregar el agua de a poquito la manera de irla amasando que se le vaya a y 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 también aceite nada más para mojarme la mano un poquito para que no se pegue mucho la masa tú puedes hacerlo del tamaño que tú quieras el tamaño que yo las aguas más o menos agarró la bolita así y yo lo que hago es hacerle un huequito le pongo el relleno más o menos así y le doy una vueltecita y luego le saco lo que sobra de masa y le voy dando palmaritas más o menos así yo no las voy a cocinar todavía yo las voy a poner en este papel encerado o wax paper como se llame y a mí me gusta cocinarlas después de tener como varias hechas para no desperdiciar el fuego del comar y de nuevo vamos a removerle el exceso de masa esto quiere mucha práctica a la primera no nos salen tan bien pero la práctica hace el maestro voy a hacer una de queso para mostrarles cómo se ven las de queso ok y yo les voy a cocinar unas ahora mismo para que vean cómo se ven cocinándose pues el comal a calentar hace tres minutos yo creo que ya está listo yo lo siento caliente yo solamente voy a poner a cocinar cuatro en este momento porque mi familia no van a comer ahorita no van a comer ahorita entonces solamente para mostrarles a ustedes como yo las cocino en otro video yo les estaré enseñando como yo hago el chicharrón como yo lo preparo y como hago el frijol también y están listas ahora sí este es el resultado final de mis pupusas si quieren la receta del curtido y la salsa también la tengo en mi canal la pueden buscar es la hora de probarlas a ver cómo quedaron están muy muy calientes están muy ricas pero muy calientes si te gustó mi video por favor suscríbete y compártelo hasta el próximo video y bendiciones chao